Bueno, Opiniones Encontradas ha generado el estudio que revela que el 73% de los hombres agresores dominicanos contra las mujeres consideran que no son violentos. Tenemos en directo a nuestro compañero Junior Trinidad con más detalles. Te escuchamos Junior, adelante, cuéntanos. Buenas noches. Muchísimas gracias Eliantha, muy buenas noches. Este estudio realizado por el Centro de Intervención Conductual para Hombres se revela que los agresores entienden que la acción que cometen contra las mujeres no es el plano de su relación, lo que sería una justificación. Sin embargo, el psicólogo Noel de la Rosa no comparte este criterio. Ellos están enfrente de la justicia muy probablemente cuando ven este tipo de información. Sin embargo, independientemente de que no hayan tenido en otra ocasión un acto de violencia, pero que en ese momento sí la cometieron, automáticamente se convierten en una persona violenta o vamos a decir ser un poco más justos. Mientras ciudadanos consultados al respecto consideran que tan pronto un hombre intenta agredir una mujer lo convierte en violenta. Yo creo que está mal porque si una persona que lastima a una persona tiene que ser violenta por lógica porque te estás hiriendo a otra persona. Son personas que ya no es por su propia cuenta, sino que se dejan a usar de cosas, espíritus malignos porque no tienen a Dios en su corazón. La situación como la mucha que se dan entre parejas, no hubo control que debió haber porque el hombre no nunca debe agredir a una mujer. El estudio revela también que el 62% de los participantes se fue educado con castigos físicos en la niñez y un 68% afirmó que presenció maltratos verbales y físicos del padre hacia la madre, aspectos que resultan trascendentes en la conformación de una actitud violenta. De mi parte es todo, Elianta, retorno contigo al estudio. Me ayudan muchísimo.